Hola a todos bienvenidos a mi canal, veamos qué pasó en este episodio. Yaman se había despertado y estaba mirando el amanecer. Yaman, pensé que no podía amarte más, estaba equivocado, dijo, la estrella del norte se ha convertido en nuestro testigo, ¿debería ser el sol naciente nuestro testigo ahora? Yaman tomó tierra en su mano y la puso en un pañuelo. Kerem y su novia la dejaron en el maletero de un coche. Su novia dijo, ¿alguna vez has estado triste? Kerem no estaba molesto, le dijo a una mujer que ni siquiera sentía pena por sus hijos, ¿por qué debería estar molesto? Duygu está tratando de protegerme a pesar de mí, deseaba que hubiera algo más que pudiera hacer. Ali comenzó a estornudar y dijo, me he estado sintiendo mal desde la mañana. Yaman y se regresaron a casa. Zenger dijo que nos preguntábamos si estabas bien. Zer dijo que el auto se descompuso y tuvimos que quedarnos en el terreno de la nueva casa. La justicia dijo que hacía frío, debes tener frío. Yaman se inclinó sobre la oreja de Zer y dijo, nunca hemos tenido frío en absoluto. Zer dijo, voy a cambiarme de ropa. Yaman dijo, hermano, quiero algo de ti, y sacó el pañuelo. Ali estaba contando lo que le pasó a la tierra. Ali dijo que ese era el punto, tratas de recopilar información, continuaré siguiendo la emoción. Duygu había comprado algo para Ali. Nedín y Yaman estaban hablando de negocios, pero la mente de Yaman estaba en la mañana. Zer se había cambiado de ropa y pasó, me pregunto si debía haberme puesto la otra, me pregunto si era demasiado a esta hora, ¿por qué debería ser demasiado? Supongo que le caería bien, dijo. Tampoco pudo sacársela de la cabeza anoche. Nedín dijo que estás bien, Yaman, pareces un poco distraído. Yaman dijo hasta que creo que no hay problema y estaba subiendo cuando se encontró con el amanecer. Yaman tomó la mano de Zer y dijo, ¿cuál es tu intención? ¿Conseguiste dejarme boquiabierto a la mitad del día? Me alegra decir que te gustó, dijo Zer. Nedín, Yaman dijo, Mehmet Bey quiere verte. Yaman dijo, detendré el tiempo para ti otra vez esta noche, estaremos solos, espérame. Zohal vio todo y se fue a su habitación, no son como siempre, seguro algo pasó entre ellos, de lo contrario dijo. Ali dijo, Firat, ¿quién lo dejó? Firat dijo, realmente no lo vi. Ali dijo que debe ser trabajo del erizo. El volcán ha llegado. Duygu Volcan dijo, ¿hablamos contigo? Dijo que sería un volcán. Duygu Ertugrul se enteró del tema soral, por lo que dijo que no tiene nada que ver con el jazmín. Volcan en realidad dijo que este hombre es el jefe de la banda de jazmín. Neslian, qué hermosa eres. Zer, Defi. Zer sonrió. Mientras pensaba en Zer Yaman, bebió té de hierbas caliente y le ardió la boca. Había archivos que el parche necesitaba para firmar. Escribió el nombre de la mañana para firmar. Sual me dijo oficialmente que te has ido después de un año. Ya no tiene alma. Tengo que hacer algo. No, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer para que me veas? Dijo. Saltan Lady llamó y dijo a Lim, ¿puedes tomar mis medicamentos de la farmacia? Ali dijo, no salgas. Lo tomaré con este clima de todos modos. Ali dijo, gracias, misionado de emociones. Él dijo, haría lo mismo con cualquiera. Gracias a Volcan, también me lo hizo a mí. Dijo, el pasado se siente bien. Me dijo, Ali, me tengo que enfadar, de la emoción. Entró en la habitación del parche con Sual Nedim. Sual Yaman dijo que te estoy molestando, pero te iba a preguntar algo. Yaman dijo que algo pasó. Sual dijo, tengo un chequeo en el hospital. Gracias, Nedim, y quiero invitarte a comer. Yaman dijo, ve con mi dama de honor. Estoy muy ocupado. Nedim dijo, yo me encargaré de eso. Sual salió de la habitación. Nedim dijo, me gusta Sual. Yaman dijo, buena suerte. Sa dijo, mira, tienes una familia en la sombra. ¿No te preguntas cómo viven? Dijo, no me importa mi ciudad natal en mi familia, dijo. Risa pidió el abrigo de Jasmine y Yasemin se lo odió. Sara estaba cocinando. Yaman no pudo evitar pensar el uno en el otro por la mañana. Yaman escribió que echo de menos la mañana. La justicia dijo, ¿a quién le haces el café? Ser dijo que lo hago por ella. Creo que será bueno para su cansancio. Volkan, podemos hablar un poco. Ali, inspector, todo está bajo mi control. No salgas mucho. Déjamelo a mí. Ella se aburre con demasiada atención, dijo. Ali dijo, por supuesto. Son viejos amigos después de todo. Me alegro de que lo hayas protegido. Volkan dijo que está bien con la emoción. Me encargué de eso. Duygu dijo, gracias bien. Ali dijo, voy a buscar la medicina de mi tía. Ser entró en la habitación. Dijo, hice café. Te dije que quería que lo hiciera. Yaman dijo que si lo bebo cada hora, todavía lo quiero, lo extraño. Y tomó un sorbo del café y dijo que está muy bueno. Ser dijo que disfrutes tu comida. Ser estaba a punto de irse. Nedim dijo un segundo en la mañana. Ser dijo que lo siento, lo olvidé. Ser se iba sin darle el café a Nedim. Ser había quemado la comida. Justice dijo, estás un poco distraído. La dama del sultán dijo, ¿por qué tu cara está tan agria? Mi tía Ali dijo, las cosas están un poco ocupadas. Por eso lo viste de esa manera. Ali vio a Jasmine mirando la casa de las emociones. Yasemin dijo, vamos a ver si estás de buen humor sin mí, y vio a su madre. Nos vemos a todos. Les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.